Buenos días, muchas gracias a Roche que ha organizado con el país esta jornada tan necesaria y muchas gracias a ambos presidentes de la región de Murcia y de la Junta de Extremadura, sobre todo, no solo por estar aquí, sino por estarlo presencialmente, que sé que son días complicados y días complicados especialmente en Madrid. Y gracias a vosotros, los lectores del país, los televidentes o espectadores del país, por estar aquí acompañándonos. Bien, estamos analizando la gestión de la pandemia y especialmente si están funcionando nuestros sistemas de coordinación. Y lo primero que quería preguntarles es qué lecciones hemos aprendido, como ustedes, como gestores, como presidentes autonómicos, qué lecciones, para bien o para mal, hemos aprendido cada uno en su experiencia. Si quiere, Fernanda Eduardo, presidente, empezar. En primer lugar, agradecer la invitación para poder participar y aportar mi pequeño granito de arena. Yo he sacado una por encima de cualquier otra y es que en el año 2001, en las navidades del año 2001, cuando cerramos el proceso de transferencia de la sanidad al conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país, nos equivocamos. Creo que en aquel momento había que haber hecho lo mismo y digo no, nos equivocamos porque yo estaba allí. Yo era consejero de Sanidad entonces y fue quien negoció en nombre de la Junta de Extremadura las transferencias. Nos equivoquábamos de no haber hecho una salvaguarda de la salud pública. Yo creo que había que haber en aquel momento transferido los servicios, el llamado territorio y salud, que éramos donde pertenecíamos la región de Murcia y nosotros, pero había que haber salvaguardado la salud pública. ¿Quiere esto decir que no se hubiera transferido la salud pública como gestión? No. Quiere decir que no se hubiera transferido la decisión en materia de salud pública. Los virus y las bacterias no conocen de estatutos de autonomía y por tanto no tiene ningún sentido que las decisiones en materia de salud pública se tomen en el territorio y no de forma común para todos. Otra cosa es cómo se haga, que probablemente en este ámbito y en el de las confederaciones hidrográficas se podía haber en España intentado la verdadera cogobernanza, que significa gobernar sentados juntos y que se hubiera podido crear una agencia de salud pública alrededor de lo que significa el Instituto de Salud Carlos III para con el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las comunidades de Autónomas allí sentados cogestionar y co-decidir. Pero eso obviamente, ahora lo digo a caballo pasado, en aquel momento no lo dije y por tanto no tengo autoridad ahora para reclamarlo. Pero sí creo que esto nos debería enseñar que no se puede volver a repetir las dudas que en estos momentos se han producido. Porque las dudas, la medicina se ha basado siempre en la relación de confianza entre el paciente y el médico. Que ahora es entre el paciente y el sistema, porque uno tiene muchos médicos y muchos enfermeros. Y cuando esa relación de confianza quiebra, quiebran muchas cosas. Y a mí me da la sensación que han quebrado muchas cosas en este tiempo porque hay mucha gente que no tiene y que no entiende el que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo con más soltura en la toma de decisiones. Bueno, ha empezado fuerte el señor Fernández Mara, presidente. ¿De muy que nos equivocamos en esa transferencia? Bueno, yo creo que no nos equivocamos y que además ha traído cuestiones muy positivas como el ministro lo decía, la cercanía y la proximidad del sistema sanitario a los territorios. A mí en primer lugar me gustaría agradecer la invitación tanto del país como de Roche y la oportunidad de poder hablar de algo que es francamente importante. Y además agradezco que como compañero de tertulia, este es el presidente de Extremadura, debo decir que es una persona sensata de la que se puede aprender durante las innumerables conferencias que hemos tenido cada domingo durante el estado de alarma en el que realmente cinco o seis horas a finales ascendencias, diré que siempre intentaba prestar la máxima atención a las intervenciones de Guillermo no solo por su preparación y por su formación en medicina, sino porque lo que dice suele ser muy sensato. Y por lo tanto va a enriquecer sin duda este encuentro que vamos a tener. Yo creo que tenemos que sacar varios aprendizajes y varias conclusiones. En primer lugar me gustaría empezar diciendo algo que no es baladí y es que todos aquellos que han participado en la gestión de esta crisis han intentado hacerlo lo mejor posible. Esto, como digo, no es baladí y mucho más en las últimas semanas. Este es el principio de la buena fe, que para los abogados es muy importante en derecho. Creo que todos han actuado de buena fe. Por supuesto el ministro, el gobierno, las comunidades autónomas, todos hemos intentado hacer lo mejor posible y poner las medidas en marcha que tenemos necesarias para evitar el mayor número de muertos y desfallecidos y el mayor número de víctimas por parte de esta pandemia. Y esto también es importante. En segundo lugar, creo que una lección que tenemos que aprender es que en situaciones de crisis, en situaciones de extrema necesidad y tan complejas como estas, hay que guiarse del criterio científico. Hay que guiarse del criterio de los expertos. Aprovecho que me acompaña el doctor Villegas, que es el consejero de Salud de la región de Murcia y quien ha dirigido siempre desde el punto de vista científico y epidemiológico todas las decisiones que se han tomado, que en esta situación tenemos que ponernos en manos de aquellos que conocen la ciencia y en manos de aquellos que conocen la situación a la que nos enfrentamos. Y en tercer lugar, creo que un aprendizaje que podemos sacar, una lección que podemos aprender, es que evidentemente cuando se hicieron las transferencias, y yo en esto sí que coincido en parte con lo que dice el presidente de la Junta de Extremadura, se transfirió la asistencia clínica a las comunidades autónomas, es decir, a los pacientes, a los usuarios, a los enfermos, los atendemos y los cuidamos en las comunidades autónomas, pero no se reforzó el sistema para evitar cuando el riesgo llega de fuera que no se puedan colapsar ni saturar esos sistemas sanitarios. Quiero decir, las comunidades autónomas tenemos transferidas las competencias en sanidad, tenemos nuestros hospitales, los servicios de atención primaria, allí atendemos a todos los usuarios, a todos los pacientes, a todos los enfermos, pero algo no se ha hecho de forma eficiente para evitar que ese riesgo se introdujera en España. Y creo que esto es una lección que debemos de aprender, como digo, desde la buena fe, pero tenemos que hacer y tenemos que recapacitar. La situación estaba siendo muy complicada en países de nuestro entorno y el sistema de alerta epidemiológica no alertaba a los territorios, a las comunidades autónomas, creo que esto es importante. O sea, perdónenme un segundo, cuando dice que no se reforzó el sistema, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al gobierno central? No, pero no me refiero a esta situación, sino cuando se hicieron las transferencias. Las transferencias en sanidad se centraron en la asistencia sanitaria y no tanto en un refuerzo, por ejemplo, de salud pública, no tanto en un refuerzo de asistencia epidemiológica, no tanto en un refuerzo de los sistemas de alerta de sanidad exterior. Entonces, quizás centramos todos los recursos en el final del proceso sanitario, en curar al enfermo, pero no en prevenir y en evitar el riesgo. Y creo que esta es una lección importante que podemos aprender de la situación en la que estamos. Muy bien. Ustedes ambos han hablado de los límites que han encontrado. Son presidentes autonómicos. El presidente Fernández VAR ha hablado incluso de la confianza quebrada entre el paciente y el Estado. Me gustaría preguntarles qué límites han encontrado, si han sido sistémicos o también personales. Si han sido por los fallos del sistema o por fallos o por negligencias, digamos, ¿qué han encontrado en el camino? Ha habido un poco de todo. Entre otras razones ha habido que cuando aparece esta pandemia, de inicio, el país que fabricaba elementos básicos de protección estaba cerrado y confinado. Y el poco material que había lo estábamos usando ellos. Con lo cual, de inicio hubo algo dramático. Y es que nos faltó lo esencial, que era poder proteger a los profesionales. Y derivado de ello, que se pudieran proteger las personas. Yo voy a intentar aislar esta segunda pregunta tuya con la primera. Y intentar tener una línea argumental completa. Mira, el sistema, y lo sabe perfectamente el presidente Fernando, porque ahora estamos haciendo presupuestos y sabemos de lo que estamos hablando, el sistema ha cargado mucho los recursos en función de dónde estaba la demanda más urgente. Y la demanda más urgente está en las puertas de urgencia de los hospitales. Ha estado tradicionalmente, está en las consultas de los centros de salud. Y ha hecho posible que gran parte de los recursos los hayamos llevado precisamente ahí. Él decía, a lo asistencial. No a lo preventivo, sino a lo asistencial. No es que le hayamos restado recursos al ámbito de la salud pública para dárselos a lo asistencial. Es que todo lo que han crecido los presupuestos a lo largo de los últimos 18 años lo ha crecido. Y estamos en una industria farmacéutica puntera como el Roche lo ha crecido en base al progreso tecnológico y el progreso terapéutico. Es decir, es que ahora mismo en una comunidad como la mía el 30%, por encima del 30% de los recursos se van en medicamentos. Esto fundamentalmente en los innovadores, que son los que resultan más caros. Entre otras razones porque la investigación en medicamentos en España la está haciendo en la industria. Y evidentemente, como la está haciendo en la industria, hay que pagarla. Y la pagamos en recibo del medicamento. Y obviamente es una labor fundamental la que hace. Pero es verdad que cuando ha llegado este momento, a pesar de haber vivido varias crisis, y yo he vivido las vacas locas, viví la crisis de la meningitis C en el 97, la gripe A, la gripe aviar, a pesar de todo eso, cuando ha llegado el momento de hacer frente a esta pandemia, lo hemos hecho con unos recursos de salud pública que no habían evolucionado al ritmo al que ha evolucionado la dotación asistencial. Hemos abierto unidades de trasplante, abierto hospitales, creado servicios de referencia, pero en cambio no hemos reforzado igualmente las plantillas en el ámbito de lo que significa y representa la salud pública. Y esto es algo que tendremos que hacer de cara al futuro. Suscribo lo que dice Fernando. Aquí no ha habido buenos y malos. Aquí todos hemos actuado, yo creo, con honestidad, según nuestros leales sabéis y entender, y en una situación que era enormemente complicada en un país que vive en la calle. Esa es la realidad, ¿no? Pero obviamente ha habido situaciones, yo creo que un poco lo que ha pasado en Madrid, y no creo que sea responsabilidad del gobierno de Madrid, es que en Madrid hay una parte muy importante de los que viven aquí o de los que vivís aquí, que tienen polizas de aseguramiento privado. Ojo, contra lo que no tengo nada, ¿eh? Al contrario, yo soy una persona que cree firmemente en la colaboración público-privada. Pero ese 50% de gente, que bien porque es funcionario o bien porque pertenece a una de las grandes corporaciones de este país, que le tiene polizas de aseguramiento a sus trabajadores, no hace uso del sistema de atención primaria. Porque para hacerte una radiografía o para ir al médico a que te controle, pues vas con tu tarjeta al hospital privado y lo hace. ¿Qué ocurre cuando llega una crisis de esta? Que tú tienes la atención primaria ajustada a la demanda que no llega al 60% de la población. Y entonces ocurre, han tenido más dificultades las que hemos tenido los demás. Pero no por un problema de gestión. Yo en los momentos más duros de la crisis, y sabe Fernando que lo decía en las reuniones, que usted aquí no ha habido excelentes y negativos, ¿eh? Aquí ha habido gente que tiene comunidades autónomas más pequeñas, con menos población y, por lo tanto, con mucha menos presión. Y luego gente que ha tenido que estar al frente de la pandemia en comunidades autónomas mucho más pobladas, con mucha más movilidad. Y si aquí la movilidad es de un 80% y en Extremadura es de un 20%, pues yo tengo más facilidad para hacer frente a la pandemia que a quien tiene que dirigir una comunidad con el 80%, ¿no? Yo creo que nos tenemos que entender, no solo entender entre nosotros, sino aprender a respetarnos. A que no todos tenemos que manejar las mismas circunstancias y, por eso, yo valoro mucho a la gente que ha tenido que librar una batalla todavía mayor de la que hemos tenido que hacer los demás. Presidente. Yo coincido con lo que dice Guillermo y yo creo, además, que en cuanto a los límites, yo creo que los límites han sido el sistema, ¿verdad? Nada más que a fallos personales. Y hablo de las comunidades autónomas, ¿verdad? Cuando pensamos en la sanidad, cuando nos hacemos en nuestro imaginario alguna cuestión referente a sanidad, nos estamos imaginando un hospital, ¿verdad? La atención especializada, la atención hospitalaria. Hemos, hospitalaria. Hemos destinado la mayor parte de los recursos a la atención especializada. Pero todos los gobiernos, de todos los signos políticos, desde que se hicieron las transferencias. Y ahora, otra de las lecciones que podemos aprender, porque también ha sido un límite, es una lección y un límite, hemos aprendido que la atención primaria era fundamental para frenar esta pandemia. Que era fundamental la atención primaria para evitar que los enfermos llegasen a las puertas de los hospitales y colapsasen los hospitales con lo que esto llevaba. Lo mismo podemos decir también de la salud pública. Hemos aprendido que era necesario reforzar sistemas de prevención y no solo de la atención asistencial. Yo creo que esta es la principal lección que podemos sacar, el principal límite o el problema que se han tenido los sistemas regionales, los sistemas autonómicos de salud para hacer frente, y es la importancia de esa atención primaria. Una atención primaria y una red de centros de salud que debe de servirnos a partir de ahora, por supuesto, para frenar, como digo, el colapso y la presión asistencial de los hospitales, pero que también desde un debate que ahora en mitad de la gestión de la pandemia no se puede abrir, pero el de la sostenibilidad del sistema financiero, del sistema sanitario, la sostenibilidad económica del sistema sanitario, también es muy importante porque la inmensa mayoría del gasto sanitario se produce en la atención especializada, en los hospitales. Pero con un buen sistema reforzado de atención primaria, con un buen sistema implantado de atención primaria, se van a evitar muchos de esos desplazamientos a los hospitales, a la atención especializada, donde se está llevando a cabo la mayor inversión o el mayor gasto sanitario. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, tanto de la previsión y de frenar el riesgo a los hospitales, creo que la atención primaria es esencial. Y yo estoy convencido que los presidentes autonómicos, esto lo tenemos claro, creo que el ministro también, y lo que creo ahora que abrimos un momento y una época de diálogo, de consenso y de gran desacuerdo, que tendríamos que tener un gran acuerdo en materia sanitaria, tanto del gobierno central como los gobiernos autonómicos, para reforzar los sistemas de atención primaria y para establecer, son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, pero establecer como un eje estratégico de país el refuerzo de la atención primaria en el conjunto de las comunidades autónomas. Porque las deficiencias de unas comunidades nos afectan a todas, y por lo tanto creo que este debería ser un eje estratégico de país. Ha subrayado usted la necesidad de los acuerdos, y no puedo evitar preguntarle, ¿qué votó finalmente usted en el último Consejo Interterritorial? Bueno, su consejero, porque se dijo abstención en alto, luego se matizó. Entonces, tampoco me quiero enredar mucho en este asunto, pero quisiera aclarar, ¿se abstuvo Murcia o votó no Murcia? No, mire, en la región de Murcia no estábamos de acuerdo. Es muy fácil la pregunta, ¿eh? No estábamos de acuerdo con el plan presentado, porque creíamos que necesitaba ser consensuado, necesitaba más aportaciones. Por la mañana, en la ponencia técnica, los técnicos de epidemiología de la región de Murcia ya votaron en contra de esa propuesta, sin que estuvieron más trabajadas, el consejero pidió su retirada, y el voto era no. En cuanto vimos, y en cuanto vimos sobre todo en los medios de comunicación, que había una confusión respecto al voto, llamamos personalmente al ministro, antes de esa rueda de prensa, y lo comunicamos por escrito, con un certificado oficial, de que el voto era no. O sea, no entiendo por qué luego se transmitió que la región de Murcia se había abstenido, pero intentamos dejar claro que el voto que se había transmitido por la tarde es el que habían realizado los técnicos por la mañana. ¿Y no fue un error? Es decir, ¿no es necesario confinar con más de 500 casos, que Alemania está tomando medidas mucho antes, con 50 casos por 100.000 habitantes, y con todos esos condicionantes como la ocupación de las UCIs o la positividad? ¿No es necesario confinar? Bueno, ustedes lo están haciendo. En la región de Murcia hemos confinado con menos casos. Por eso. Todavía. La cuestión, en la región de Murcia no hemos necesitado que se establezca ningún criterio nacional para tomar decisiones. Desde agosto retrocedimos a fase 1 al municipio de Totana, ahora hay tres municipios en la región de Murcia, con medidas incluso más restrictivas que la de Madrid. Pero lo que planteamos, lo que plantearon los técnicos, el epidemiólogo de la región de Murcia en esa ponencia técnica, es si vamos a establecer criterios para toda España, para el conjunto del país, necesitamos que sean unos criterios bien definidos. Entonces, hicieron una serie de preguntas que no obtuvieron respuesta. Por ejemplo, el porcentaje de camas de UCI ocupadas. ¿A qué porcentaje de camas nos estamos refiriendo? ¿A las camas de UCI en una situación normal, pre-COVID, que tienen las comunidades autónomas? ¿O a las camas de UCI que se pueden poner en marcha con ese plan de contingencia? Esto es importante porque, para la desescalada, para pasar de la fase 1 a la 2 a la 3, el CAES, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, lo que establecía como umbral era el total de las UCI que se pueden poner en marcha. No tuvimos respuesta a esa pregunta. Otra pregunta. Cuando hablamos de la positividad, nos estamos refiriendo a un cribado general de la población. No es lo mismo que se haga un cribado general de la población a que se detecte un foco, un brote en una empresa, en un barrio, se haga ahí un cribado y, evidentemente, la positividad puede subir al 20 o al 30%. Tampoco obtuvimos respuesta. Lo que pedimos fue que se retirase ese punto del orden del día, esa propuesta, y poder consensuarla y poder trabajarla. Y es lo que vamos a decir también esta tarde en ese Consejo Interterritorial. Yo, sinceramente, creo que no debemos dar lugar más a ese fracaso colectivo, porque es un fracaso colectivo no poder llegar a un acuerdo y no llegar a un acuerdo de todas las comunidades autónomas cuando es necesario. La imagen que estamos tramitiendo todos a la sociedad es nefasta. Y lo que pido es que se haga un esfuerzo, independientemente de que haya ruedas de prensa a determinada hora ya convocadas, que se haga un esfuerzo y que nadie se levante del Consejo Interterritorial de Salud sin que haya un acuerdo general para todas las comunidades autónomas. Interesante. Presidente Fernández Vara, en torno a este mismo tema, ambas comunidades, lo ha destacado el ministro Illa en estas mismas sillas hace unos minutos, han confinado, han gestionado confinamientos particulares ad hoc en sus autonomías. ¿Puede entender que la presidencia de Madrid se resista al confinamiento perimetral de Madrid? En primer lugar, si me lo permite, por apuntillar un poco lo que hablaba y respecto del Consejo Interterritorial, por eso yo creo que hay que hacer un cambio. Si el Consejo Interterritorial se parece a las sesiones de control al gobierno de los miércoles por la mañana, no vale para nada. Entonces, el Consejo Interterritorial no es que no se pueda votar, es que no se debe votar, es que no se debe votar, no se votó nunca. Que el ministro se hubiera obligado a hacer que se votara pone en evidencia la propia virtualidad del órgano. ¿Que eso se tuviera que resolver por la vía de la votación porque no había otra manera? No, no, pero si eso se hizo como instrumento en la Ley General de Sanidad, para que los consejeros dejen el carnet en la puerta, el carnet del partido se deja en la puerta cuando entras, y entras dentro y no eres consejero de tu comunidad, eres consejero del Sistema Nacional de Salud. Y mientras esto no se nos meta aquí en la cabecita bien metido, que tú no vas allí a defender lo tuyo, sino lo nuestro. Que no vas a conjugar los verbos en la primera persona del singular, sino en la primera del plural. Mientras eso no se nos meta en la cabeza no vale para nada. Por eso yo lo veo absolutamente necesario que se entre un proceso de profunda renovación del sistema. ¿Por qué? Pues porque la gente ahora va allí a representar a su territorio. Yo recuerdo una crisis que tuvimos cuando las vacunas. Que hubo una comunidad, no voy a decir cuál, que se desmarcó del resto. Porque por lo visto quería a los niños más que a los demás. Y yo le dije al consejero de esa comunidad que estaba al lado mío, digo, hoy le has puesto el requiesca quimpache en este consejo. Porque no puede ser. Porque no podemos salir a la gente a decirle que unos queremos más a nuestros niños que a los demás. No puede ser. Y yo en ese día me llevé un sofocón el otro día porque digo, esto es muy negativo para el sistema. Porque la gente que está en casa no lo entiende. Y las cosas que la gente no entiende, por mucho que se las explique, no las van a entender. Dicho esto, yo entiendo que la Comunidad de Madrid se resista. Yo entiendo que la Comunidad de Madrid quiera su nivel de autonomía en la toma de decisiones. Por eso creo que hay que cambiar las cosas. Por eso creo que hay que redefinir la toma de decisiones en el ámbito de salud pública en este país. Y por eso yo creo que hay que crear una agencia de salud pública desde donde se tomen las decisiones entre todos. Con unos parámetros y unos criterios. Ahora mismo la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre. Como dice Felipe. Y la incertidumbre se corrige con consenso científico y con consenso político. Vamos a buscarlo. Pero cuando este no es posible, es decir, ¿qué alternativa tenía el gobierno? Pero no es posible porque parece como si nadie quisiera encontrarlo. O sea, cree que el gobierno... O es que alguien piensa que cuando por la mañana en un servicio de cirugía maxilofacial hay 12 médicos discutiendo un caso clínico, todos piensan igual. Claro. Pero ¿qué alternativa tenía el gobierno ante un caso como el de Madrid? Dejar el carnet en la puerta al vigilante jurado. Dejar el carnet político en la puerta al vigilante jurado. O sea, que quien entró con el carnet entiendo que es los representantes de la Comunicación de Madrid. Yo he estado con ministros de todos los colores. He conocido a 48 consejeros de Sanidad, en mi época de consejero que fui 12 años, y a 6 o 7 ministros. Siempre se portaron los ministros mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque pensaban en país. Pensaban en global. Pensaban en términos de necesidad. No, como dice Fernando, a ver qué voy a decir yo. Yo he estado en conferencias de presidente donde la gente ha tenido un comportamiento impecable, dentro. Hasta que han salido a dar la rueda de prensa. Hasta que han vuelto a coger el carnet. Es verdad, yo hay cosas que puedo decir porque tengo ya la edad que tengo y llevo los años que llevo. Pero yo ya no me puedo callar nada, porque es lo que pienso. Entonces, la sanidad no se puede manejar en términos partidarios. Porque tenemos un gran sistema sanitario, es verdad, que se está deteriorando, es verdad. Y si sobrevive, sobrevive, porque tenemos unos profesionales que son los que menos cobran de los países de nuestro entorno. Y por eso, con un punto y medio de PIB menos que los demás, tenemos un sistema sanitario igual de bueno que los demás. Y en lo que a trasplante y al MIR se refiere, mejor. Pero cuidado, que viene un progreso tecnológico, que viene terapias avanzadas, que viene terapias genéticas y que viene diagnóstico por imagen, que van a ser necesarios recursos nuevos. Y no los tenemos. Por eso, cuando hablamos de financiación autonómica, yo siempre digo lo mismo. Más que hablar de cuánto, tenemos que hablar de para qué. ¿Qué sanidad queremos tener? La mejor. Hace falta dinero. Y si no, no la tendremos, por muchas vueltas que le queramos dar. Si no somos capaces, yo hablando algún día con María Jesús, que también es médico de profesión, que nos conocemos hace muchísimos años, con la ministra de Hacienda, se lo decía, digo, María Jesús, vincula algún impuesto a la sanidad. Dile a la gente que la vamos a pagar con el IVA. Verás cómo se acaba el con IVA o sin IVA. Vinculemos la sanidad al IVA. Que la gente, cuando dice con IVA o sin IVA, sepa que se está abogando su vida y la de su familia. A ver si sigue pagando la gente sin IVA. Porque, claro, queremos tener la menor sanidad de un país que defrauda 130.000 millones de euros al año. Y el malo es el Estado. Y los malos son los gobiernos. Bueno, hagamos un poco de autocrítica y digamos ya, algo tendremos que ver el conjunto de la ciudadanía para que hay que vincular la sanidad, para que la gente visibilice que de verdad que la está pagando. Eso es decir, un impuesto que dependa de la sanidad. Y yo creo que el mejor es el IVA. Porque de esa manera conseguiremos poder tener más recursos. Y sin más recursos se nos va a deteriorar la sanidad. Porque si tú vas al Consejo de Intertención y le preguntas a los consejeros cuánto tienen en la cuenta 409, que las facturas pendientes de asignar a presupuesto, nos daremos cuenta de que cuando acabamos el año, todos tenemos ahí una cajita de facturas pendientes que no hemos pagado. Y que están pendientes de asignar a presupuesto. Y que las pagas luego en el mes de enero o en el mes de febrero y las contabilizas entonces. Y nos daremos cuenta que al sistema le faltan como mínimo 6.000 millones de euros. Pero esto no lo dice nadie. Y lo vamos arrastrando y arrastrando y arrastrando. Hasta que llegue un momento en que esto antiguamente, en la época del Insalo, cada 4 o 5 años se hacía una, Federico se acordará, una operación de saneamiento. Pero ahora no se hacen operaciones de saneamiento. Ahora la tenemos que hacer este señor y yo. Y estamos nosotros como paseo de operaciones de saneamiento. En las cuentas públicas. Pues ese es el problema. Bueno, les agradezco a ambos este tono autocrítico también a la hora de analizar nuestro sistema sanitario. Y su posición es la de presidentes autonómicos, que es una posición privilegiada para observarlo. Y entiendo que están aquí actuando y hablando desde su posición también de personas conocedoras de este asunto. Y sin carnet, digamos, que les agradezco a los dos. ¿Usted, presidente de Murcia, comparte su idea de que entran al Consejo Territorial algunos con el carnet en la boca, sin dejarlo en el exterior? Yo no estoy en los consejos interritoriales. Bueno, su representante. Consejero de Salud, le puedo asegurar que mi consejero de Salud es un profesional independiente, además, que está dando lo mejor que puede al servicio público a su región. Yo lo que creo, más allá del carnet, es que evidentemente hay que seguir los criterios técnicos. Se habla mucho del Consejo Interterritorial, pero no se habla de la ponencia técnica de por la mañana que preparó ese Consejo Interterritorial. Y al final, las comunidades autónomas que votaron en contra de esa propuesta del ministerio, avalaron lo que por la mañana habían dicho sus técnicos, que no tienen carne. Lo que sí que creo es que hace falta, mucha más falta, voluntad de consenso. Porque para llegar a voluntad de consenso, para llegar a acuerdos, pues hay que tener posiciones diferenciadas y también hay que ser de partidos diferentes para poder llegar a un acuerdo. Un Consejo Interterritorial en el que, cualquiera, pero en el de la semana pasada, por ejemplo, que se van a decidir cuestiones tan importantes como medidas que van a afectar a millones de personas y que van a procurar salvar la vida de muchas de ellas, no se puede ventilar, si me permiten la expresión, en una hora y media. No se puede en dos horas tampoco, porque hay que dar una rueda de prensa. Si hay que estar hasta las doce de la noche, de allí no se levanta nadie hasta que no haya un acuerdo. Y esto es lo que hay que hacer a partir de ahora. Y yo esto es lo que pido desde luego. Y es también lo que, en fin, lo que creo que se debería hacer. Estamos hablando de cuestiones muy importantes, estamos hablando de cuestiones que deben de intentar poner solución a la situación de mayor dificultad en los últimos 100 años de este país, que además se está afectando a miles de personas. Estamos hablando de la vida de muchas personas. No podemos permitir un solo desencuentro, no podemos permitirnos que no haya acuerdo y para eso hay que poner toda la voluntad y todo el tiempo. Y si los consejos interterritoriales tienen que durar doce horas, que duren doce horas, pero no se puede levantar nadie sin un acuerdo común. Que luego todos defiendan cuando lleguen a sus comunidades. Pero esa voluntad de llegar a un acuerdo, el objetivo de ese acuerdo, quiero decir, usted mete todas las cuestiones técnicas que se van a debatir, los parámetros internacionales y nacionales. Entiendo que ese acuerdo debe ser para acabar en un confinamiento perimetral, por ejemplo, de Madrid, que supongo que es una comunidad que les preocupa y atañe también como murcianos o extremeños, porque el nudo de comunicaciones y de tráfico y comunicación de personas les afecta también como comunidad. Es decir, ¿el objetivo de ese acuerdo no debe ser poner bajo control la descontrolada situación de Madrid? No creo que el consejo interterritorial formado por la necesidad de la comunidad autónoma tengan que decidir qué es lo que se va a aplicar en la Comunidad de Madrid. El consejo interterritorial es para aplicar consensos comunes y para decidir criterios comunes para toda España, que es lo que estamos reivindicando. La historia de esta pandemia tiene algunas ineficacias. De lo que todos seremos responsables, pero cuando las ves con perspectiva no lo entiendes. Ya es evidente que el uso de la mascarilla es obligatorio. Estamos todos usando mascarilla y que el uso de mascarilla minimiza el riesgo de contagio. ¿Qué sentido tiene que en un mismo país hayan pasado 37 días entre que la primera comunidad autónoma establece el uso obligatorio de mascarilla y la última lo hace? Y que mientras tanto puedas estar moviendo dentro de la comunidad autónoma y otra, cuando llegas a una comunidad te paga la mascarilla y cuando sales a la de al lado no. ¿Qué sentido tiene que la región de la comunidad... Bueno, pero entonces, perdón que le interrumpa, ¿hay que imponer o hay que acordar? Porque en el acuerdo, sí, pero en el acuerdo unos lo pusieron antes la mascarilla y otros después. O sea, el acuerdo nos ha llevado a ese... Hay que acordar criterios comunes, no se pueden dar a un virus que está afectando... Pero si una parte no quiere sumarse al acuerdo, ¿qué puede hacer el gobierno? Tenemos que conseguirlo. No debe vigilar... Tenemos que conseguirlo entre todos. Pero no debe el gobierno vigilar y al final imponer una mayoría si una de las comunidades se revela. Por supuesto, pero al menos hay que intentarlo. Pero al menos hay que intentarlo. Porque estamos dando en muchas ocasiones 17 respuestas diferentes a una pandemia que está afectando a todo el mundo, un virus que está afectando a todos los países de nuestro entorno. Porque estamos viviendo comunidades autónomas que establecen restricciones, que no tienen límite a la movilidad, pero que tengan restricciones en hostelería, en reuniones, en celebraciones. Y hay personas que se van al municipio que está a 15 kilómetros en otra comunidad autónoma, hace la celebración que tenga que hacer o la actividad, y luego vuelve a su comunidad en la que hay restricciones. ¿Qué sentido tiene esto? Esto no es eficaz para luchar contra el primer... Digamos, criterios comunes, decididos y acordados por todos. Y creo que esto es... Aquí está el error primero de todo esto. Y creo que estamos dando una imagen y una sensación no solo hacia los ciudadanos, sino en la efectividad para combatir y la eficacia para combatir este virus. Sí, lo que no entiendo... Entiendo ambos discursos, desde luego, y les agradezco porque es muy interesante. Pero no entiendo bien dónde ponen el refuerzo de... No la culpa, sino la responsabilidad. Es decir, ante unas comunidades que no son capaces de ponerse de acuerdo, porque hemos visto que la Comunidad de Madrid, en este caso porque le ha tocado a la Comunidad de Madrid, tal vez antes fue Cataluña o algunas otras, ¿debe el Gobierno esperar el consenso máximo de todos o debe, también tiene una responsabilidad? Vamos a reconocerle que tiene una responsabilidad también en la vigilancia de la salud pública. ¿Se lo reconocemos? Con la legislación actual y con la realidad actual, esto es un servicio que está transferido a las comunidades autónomas. Por eso yo creo que hay que cambiarlo. Y creo que hay que residenciar la responsabilidad en materia de salud pública en un órgano que dependa del Ministerio de Sanidad en el que estemos todos. Por cierto, cosa que todavía a lo largo de los últimos 40 años no hemos probado nunca, a gobernar juntos Comunidades Autónomas y Gobierno de España. Y ya digo, yo lo propongo para la salud pública y para las confederaciones hidrográficas del Guadiana. Que ocurre igual. Yo que he defendido siempre que los ríos son de todos, y por eso recurrimos a los estatutos de autonomía de Castilla y León en Andalucía, porque se querían quedar unos con el dolor y los otros con el Guadalquivir, defiendo que la materia de salud pública tiene que ser con gobernanza real. Con gobernanza real. Porque si no, hablemos con la farmacéutica y que le metan un microchill a la vacuna y les cuente el estatuto de autonomía de los 17, y así sabrán qué es lo que tienen que hacer. Yo tuve un maestro en esto. Cuando yo llegué al Consejo Interterritorial en el año 95, finales del 95, que era Iñaki Ascuna, que en paz descanse, que era el Consejo de Sanidad del Gobierno Vasco, y luego alcalde de los años, una excelente persona y un excelente profesional. Daba gusto irlo a hablar. Porque hablaba siempre de nosotros. Y era del PNV y miembro del Gobierno Vasco. Y hablaba del sistema, el sistema como aquello que compartimos con lo que nos hace mejores. Ahora la gente viene a Madrid a contar lo suyo y hablar de lo suyo. Nadie habla de lo nuestro. Y entonces lo que yo digo es, si eso ocurre así, es un problema de principios. Ya queramos hacer lo que queramos hacer, nos equivocaremos. Porque si cada uno creemos que somos solo responsables de una parte de la tarta y no de la tarta completa, nos equivocaremos. Entonces yo creo que alguien dirá, pues está el patio como para ponerse a plantar estas cosas. Es que igual en momentos de crisis cuando hay que plantar estas cosas. Mencionemos un asunto concreto. Estamos hablando del sistema, de los fallos, de las elecciones. Bajemos a un asunto concreto. Los rastreadores que han tenido o deberían tener un papel fundamental en el cortocircuito de los contagios. ¿Cómo es posible que veamos, sé la respuesta, es casi una pregunta retórica, pero ¿cómo evalúan ustedes que en algunas comunidades haya una gran tasa de rastreadores, en otra una mínima? Se lo he dicho antes la razón. Este señor y yo tenemos en los centros de salud desde hace mucho tiempo a los veterinarios y a los farmacéuticos. Que son, entre otros, los que están rastreando. El problema es que la Comunidad de Madrid, por su dimensión, no porque sea peor que nosotros, por su dimensión y porque han adecuado la oferta a la demanda de la que yo antes hablaba, tiene mucho menor dimensionada la atención primaria. Que es donde hemos residenciado la responsabilidad de los rastreadores. Por eso algunos hemos tenido menos necesidad de recurrir a terceros y otros han tenido menos necesidad. Pero han recurrido. Han recurrido a terceros. Nosotros de momento no, pero vamos a hacerlo. Le vamos a dar una función a los miembros del ejército que vengan, que es la de controlar a los contactos. Es decir, ese seguimiento diario, porque cuando la gente se mete en casa 14 días, y algunos si están solos, pues que haya gente que los llame periódicamente y estamos definiendo con el regimiento que nos va a hacer el apoyo las tareas dentro del concepto global de rastreo. Pero yo entiendo a los que han necesitado más, porque tienen mucha más gente. Valencia creo que ha puesto muchos más. Díganme. Nosotros en la región de Murcia ya estamos muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Enhorabuena. Para la región de Murcia, en torno a 270 será la recomendación. Estamos ya casi en 400, con 80 efectivos, dentro de esos 400, 80 efectivos del ejército. Es cierto que, como digo, para esta pandemia, para esta crisis que hemos enfrentado, nadie estaba preparado y las comunidades y otros más, desde luego se han requerido un tiempo en poder poner al frente a los rastreadores necesarios para hacer esos rastreos. Pero creo que es precisamente en estas deficiencias del sistema, ninguna comunidad autónoma está preparada para poner rastreadores en una pandemia, cuando el gobierno central y cuando el ministerio debe dar respuesta. Y yo creo que es una respuesta que llega tarde. Yo le agradezco y se lo agradecí al presidente del gobierno, en la última conferencia de presidentes, los 2.000 rastreadores. Pero son 2.000 rastreadores del ejército que llegan en septiembre. Alemania puso a disposición de sus organizaciones territoriales 20.000 rastreadores en abril. En abril. 20.000. Las carencias de los sistemas autonómicos también, para enfrentarnos a una amenaza global, deben ser también suplidas y asistidas por el gobierno central. Y en muchas ocasiones hemos estado asistiendo. O sea, cree que ha llegado tarde el gobierno en ese sentido. ¿Y ustedes se lo pidieron o las comunidades le pidieron antes ayuda y no hubo respuesta? No, creo que era una evidencia que necesitábamos recursos, que necesitábamos rastreadores, que las comunidades, si estábamos intentando ponerlo en marcha... Ya te contesto yo, no lo pidió nadie. Y que con las 17... No lo pidió nadie. Y que con las 17... Estamos reescribiendo la historia, no lo pidió nadie. Sí, es que por eso digo que cuesta vislumbrar o dilucidar entre cuál es la responsabilidad del gobierno, cuál es la responsabilidad de las autonomías... Porque es compartida. Porque es compartida. Porque no podemos establecer... Tú tienes la culpa de esto. Podemos responsabilizar... Mire, la segunda oleada en la región de Murcia, ahora ya hay transmisión comunitaria en todas las comunidades autónomas, pero la segunda oleada se inició con unos casos que llegaron procedentes de un vuelo de Sudamérica a Barajas, un vuelo con varias personas infectadas, no hubo ningún tipo de control, llegaron a la región de Murcia y a través del ocio nocturno, pues ya el brote se extendió. ¿Es responsabilidad del gobierno porque es de los pocos países de nuestro entorno que no exige PCRs a la entrada? Pues hombre, sería una barbaridad decir que la segunda oleada de la región de Murcia es responsabilidad del gobierno central. Todos podemos hacer más, por supuesto, pero no se trata de responsabilidades, se trata de compartir las soluciones de acuerdos y de consensos. Insisto, creo que estas últimas semanas deben de servirnos para que sean un punto de inflexión y para que las decisiones que se tomen a partir de ahora sean consensuadas. Yo, sinceramente, el ministro, que lo escucho en numerosas ocasiones, he hablado con él personalmente, lo he escuchado en su intervención anterior, creo que proclive a esta búsqueda de acuerdos y de consensos, pero, insisto, necesitamos más tiempo, más calma, estar más sosegados y tener un objetivo común, y es el de salir de las reuniones con acuerdos. No podemos entrar antes del acuerdo, ya sabiendo qué es lo que queremos conseguir, una decisión específica para un territorio y en hora y media. Esto no puede ser así. Tenemos entre manos algo muy importante. Nos quedan apenas tres minutos y quisiera preguntarles en una pregunta final que me contaran un fallo, es decir, una autocrítica, y también una propuesta para mirar al futuro. Yo he dicho unas pocas a lo largo de mi intervención porque creo que era algo nuevo para todos y no siempre se ha acertado. Yo creo que la toma de decisiones de la desescalada se hizo muy bien como concepto. Creo que al final se precipitó. La proximidad del verano hizo que se precipitara. Yo, de hecho, en Extremadura largué una semana más allá de algunos de los requerimientos porque entendía que no hubiera pasado nada porque no he esperado 15 días más. Una propuesta es que de aquí salga una reforma de la Ley General de Sanidad que establezca que las competencias en materia de salud pública son compartidas y, por tanto, cogestionables entre el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas a través de un órgano común que sea y que dependa del Ministerio donde estén sentados el Ministro de Sanidad y los Consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. ¿Usted? Mire, le voy a hacer dos situaciones, dos fallos, creo, dos responsabilidades que se pueden haber mejorado. Una autonómica. Sin duda creo que las comunidades autónomas durante los últimos 30 años no hemos prestado la atención necesaria a la salud pública y a destinar los recursos necesarios para la salud pública. Sí para la asistencial, pero no para la prevención y para la salud pública. Y, desde luego, algo que recriminar o que reprochar también al Gobierno central es la descoordinación. No se está escarciendo una cogobernanza. Y como propuesta yo lo subordino todo, a partir de ahora, todo. Es que nos estamos jugando mucho. Es que nos estamos jugando no solo el poner en marcha medidas efectivas para frenar la expansión del virus, sino también la credibilidad de las instituciones. El que la sociedad valore, crea, confíe y, por lo tanto, respete el sistema que nos hemos dado. Y creo que todo eso tiene que pasar por acuerdos y por consenso. Creo que lo que el presidente del Gobierno tantas veces ha apelado al dejar de lado la lucha partidista debe ser una realidad. No se puede decir una rueda de prensa, pero que luego también en las comunidades autónomas, en mi comunidad autónoma, el Partido Socialista, en las puertas de los colegios, me pegue carteles en contra del Gobierno regional. Un ejemplo. Hay que dejar de lado la lucha partidista. Las decisiones que se tomen a partir de ahora deben de ser acordadas y consensuadas. Y esto requiere de mucho tiempo, de muchas horas, y de abstraerse del ruido. Sinceramente, creo que los consejeros de Salud y que el ministerio y que el ministro pueden conseguirlo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por su presencia, que no es fácil, por su franqueza, y desde luego a todos ustedes, a todos vosotros, por seguirnos en esta jornada. Creo que aquí han salido propuestas muy interesantes, autocrítica también, y que son muy necesarias en el debate en el que estamos inmersos. Suerte en sus gestiones. Muchas gracias.